¿Listos? Sí, una, dos, tres, ¡vamos! ¿Sí se dan? Hasta parece que no ven. Oye, ese sí se pegó. Ya, quédate aquí. Y échalos aguas. ¿De dónde hago ropa? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Póngate! ¡Póngate! Señora, 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 agárrense. ¡No! ¡Es que no me sé la combinación! ¡Ah! ¿No te sabe la combinación? ¡No! ¡No me la sé! A ver, recuérndasela. ¡Acha! Ya me acordé. Sí, ya, ya me acordé. A ver, ya te acordaste, ahora sí. ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¡No, no! ¡Con esa no! ¡Con esa no! ¡Mira! ¡Ahí les voy a la combinación! ¡Sí! ¡Júntale! The number is... Six, four, two, eight, six! ¡Apúntale! ¡No! ¡Dejes escapar! ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¡Sí! ¡No lo hagamos! ¡No vergle! ¡Muérdate! ¡No vergle! ¡Viene, viene! ¡Veas, Makoy! ¡Ah! ¡Sí, ¿ves? ¡Tu maldita cegada ya me está cansando! Cada vez estás más ciego. ¡Deberías ir con un oculista! ¡Óyeme, no! ¡Yo estoy malo de los ojos, no de los ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Kira! ¡Te lo dije! ¡Ahí están los vendidos! ¡Si quieren que lo pierde! ¿Y qué demonios están haciendo? ¡Si quieren resaltarlos! ¡Esto se está poniendo peligroso! ¡Síganme todos los hombres! ¡Y tú también! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Makoy! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vámonos! ¡Estamos solos! ¡No veo a nadie! ¡Es seguro! ¡No hay nadie! ¡Eh! ¡No hay nada! ¡Eh! ¡Los autónomos hasta la noche! ¡Salgan que los tenemos! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡No me dijeron solitos! ¡Cabla! ¡Salga, cobarde! ¡Le tiene miedo, ¿verdad? ¡Suelta a esa mujer! ¡Usted hágase a un lado! ¡Si no le vamos a hacer un agujero que se le van a ver los frijoles que desayunó en la mañana! ¡Suéltala! ¡Salga, cobarde! ¡Que la sueltes! ¡Suéltes! ¿Qué esperan? ¡Suelta a esa mujer, Chery! ¡O te mato! ¡Ay! ¡No disparen! ¡No la mato! ¡Ay, yo soy yo! ¡Ay, yo! ¡Perdóname! ¡Muchas! Este tipo es Terry McCoy ¡Ah, y a la venadita! Seguramente lo viste de Pedro que está detrás del loco ¡Yo no vi nada! ¡Yo no vi nada! Hay letras del policía con letras muy grandes que dicen que están prohibidos traer armas y si traes armas debes depositarlos en la oficina de Chery ¿Tú ya le dijiste al banquero que no traes armas? ¡Sí! ¡Dire, Chery! ¡No importa una! ¡Pero si usted no la ve y no la escucha! ¡No nos vemos, sí! ¡Banquero! ¡Desárnalo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Levanten las manos! ¡Son los desármanos! Bueno, Cheli, eso es todo, yo me respiro. Que pasen buenas tardes. Oiga, oiga, se va. También confisco la 22, usted rima, cobre. Dirías que me ibas a bañar. A los tipos como tú, que hablan con la verdad. Levanta las manos. ¿Qué? Lo dicho en que... ¡Ah! ¡Ese me responde! Hasta la descarga, ¿verdad? Yo antes la saco. ¿De qué vas con la tecnología? ¿No ha de ir? ¡China! Hija, de manera que andas cruzando fronteras sin papeles. Banquero, sácale la marucha. ¿La marucha? ¿La qué? ¿La sopa? ¡Vaya, vaya! Veo que me dejan a ser de mis enemigos. Ya acabas de decir. ¿Eh? Sácalo a la marucha. Esos tipos que están en el banco, ¿no son tus amigos? ¡Ay, no les peguen! ¡Le están pegando! Solamente le está hablando. Y así se les habla. A los pillos de Missouri. ¡Ay, no lo haces! ¡Eras un fruto, Anibal! Así se les habla. ¡A los neobancas! ¡Eras! ¡La falta de... ¡Ay, Dios! ¡Está bien chiquito! ¡Hazte un largo! Este asunto es exclusivamente de hombres. Precisamente así se les trata. Y se les habla. ¡A los neobancas! ¡Ya se estábando! ¡De Villa City! ¡Ya no me tiene un largo! ¡Langos de aquí! ¡Todas las viejas! ¡No las quiero aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Agarro! ¡Levanta el servicio! ¡Vamos a llevarla a la Olga por casa! ¡Oiga! ¡Pero la Olga no la cancelaron! ¡Lo vamos a llevarla a la iglesia! ¡Con la orilla de ese robo! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ven, ven! ¡Es el pinto! ¡Mañana la vencer va a ser el caos! ¡Un momento! ¡Espérate! ¡Un momento! ¡Panquera! 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 ¡Panquera, una pregunta! ¡Panquera, una pregunta! ¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo? ¡Posteo de las espaldas! ¡Centra!